El concurso que tiene que ver con lo comunicacional también era poder en esta nueva obra que se está aprovechando de la terminal de ómnibus mostrar lo mejor o lo más significativo de nuestra ciudad y lo quisimos hacer de la manera más amplia posible a través de un concurso abierto. En principio se discutió si era para el distrito de Trenquelau, que nos lo abríamos también a otros distritos o a la provincia y decidimos que sí porque en realidad mientras refleje la identidad trenquelauquense y el jurado así lo evalúe es indistinto de quien sea quien presente la fotografía. Es importante que está abierto esto que decíamos a todos fotógrafos aficionados o profesionales que quieran presentarse. Hay un jurado más allá de los fotógrafos que han tenido muy buena predisposición en colaborar, en plantear las bases del concurso y algunas ideas. Hay que destacar la participación de Hugo Ticeira, de Mariana Moreda, de Nacho Martín, que en el caso de Nacho y de Mariana, como decidieron que van a participar del concurso, han hecho su aporte y ya a partir de ahora ya quedan desvinculados de lo que es la organización como para que no se mezclen un poco las cosas. A este jurado que quedó Hugo Ticeira se van a agregar otros dos fotógrafos, un diseñador gráfico y alguien representante de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, que puede ser probablemente José Carabelli o Lilian Marcos, como para completar un jurado de 5 personas que van a ser los que van a definir cuáles van a ser las obras premiadas. En principio las gigantografías van a ser 6, las que van a ir en la terminal, es decir que los 6 primeros premios van a tener un reconocimiento económico, que después vamos a ir detallando, y además van a tener la posibilidad de tener su obra reproducida en una gigantografía con el nombre del autor. Con lo cual también es un reconocimiento importante que una obra fotográfica quede plasmada ahí en la terminal. También va a haber otras menciones para cubrir lo que van a ser los interiores de la terminal, donde ahí se le va a dar una mención y la obra va a estar reconocida en un formato de gigantografía, también puede ser, pero un poco más chico al que va a ser afuera. Después, bueno, el primer premio va a ser de 3.500 pesos para la obra ganadora, el segundo de 2.000, el tercero de 1.500, y el cuarto, quinto y sexto premio van a tener 1.000 pesos de reconocimiento económico, que es algo simbólico, pero que también ayuda. El concurso ya está abierto, o sea que a partir de ahora se pueden acercar a retirar las bases y hacer la presentación de las obras. El plazo de presentación de obras es el 1 de marzo de 2013, es un tiempo que acordamos con la Secretaría de Obras Públicas para después tener tiempo también de hacer la gigantografía y que quede todo en sintonía con lo que será la posible inauguración de la obra de la terminal. El jurado se va a reunir el 4 de marzo de este año, y ahí va a definir y se va a exponer la decisión del jurado el día 6 de marzo. Luego, a partir del 8 de marzo va a haber una exposición de una semana aproximadamente aquí en el hall municipal de todos los trabajos presentados, es por eso que se piden algunos requisitos de presentación de la obra, como para ya ir colaborando con lo que va a ser esa muestra posterior. Hay algunos detalles más que tienen que ver con la presentación en sobrecerrado, con un seudónimo y demás, pero eso, bueno, pueden acercarse aquí a la Dirección de Cultura, en Villegas 555, retirar las bases y consultar, por supuesto, a cualquiera de los chicos. La idea es que sea, justamente si se le da participación a gente que por ahí no es profesional también, o es aficionado, poder tener una cierta contemplación y explicar por ahí todas estas cuestiones que los fotógrafos que ya han participado en otros concursos están acostumbrados o conocen. La obra va bien, estamos en este momento con las últimas etapas de obras exteriores, justamente son todo lo que es medianería contra el sector de viviendas, que hasta este momento nunca fue tratado, siempre fue un pie al común, justamente ahora queremos darle una visión un poco desde el punto de vista arquitectónico, con un poco de tratamiento, con un poco de esto también que es... Y en esta semana nosotros teníamos previsto para la fiesta hacer la mudanza de las empresas para poder atacar la punta, a raíz de una iniciativa de las mismas empresas prefirieron no moverse, consideraron que iba a ser más dificultoso moverse con el movimiento importante, así que ahora ha pasado el movimiento importante de fin de año, entre esta semana y la que viene ya trasladamos las empresas a los otros sectores de la obra, a los ya refaccionados, para agarrar la punta que queda, digamos, de obra sin refaccionar. Un poco hablábamos de los plazos, más o menos que nos coincidan los plazos del concurso con el plazo de finalización de obra, nosotros estamos planificando la finalización de obra para el mes de marzo, estamos trabajando también, en estos momentos estamos trabajando en la adquisición de licitación de adquisición de equipamiento, equipamiento también para lo que es la confitería-restaurant que va a tener, obviamente va a tener una visión absolutamente distinta a la confitería que hasta hoy funcionaba, creemos que va a ser una confitería que además de la terminal va a ser una confitería que va a servir para que sea abierta al público, estamos haciendo los pedidos de precios para equipamiento de todas esas cosas. Eso ya está todo listo, ya está todo instalado, ya está todo probado, va absolutamente todo, la terminal tiene un equipo central de frío-calor, estamos con todo lo que es señalética, terminando todo lo que es el diseño de señalética, todo lo que es la señalización de las distintas partes de la terminal, estamos también averiguando para la adquisición de los carteles de señalización de las salidas y de los micros, de la llegada y la salida de los micros. Bueno, con los detalles finales, te diría que lo que es la obra gruesa, lo que es lo que estamos en la terminación de las obras exteriores. Y un poquito también estamos avanzando y terminando lo que es iluminación exterior, y también otra cosa que va a jugar un rol bastante importante, que estamos pidiendo el presupuesto y estamos trabajando en el diseño, todo lo que es forestación, diseño de forestación y de forestación exterior, que es importante, que vamos a poner unas cuantas plantas, que vamos a parquizar bastante. Así que bueno, en las últimas etapas de la obra, así que creemos que para el mes de marzo, esto está planificado como para tener las imágenes en el mes de marzo. Así que la idea sería entre marzo y los primeros días de abril, tener finalizada la obra.